La reposición Sí, estaba pendiente lamentablemente desde el año pasado la reposición, el cambio total de toda la cubierta de esta ola que ponía en riesgo la propia seguridad física de los estudiantes por lo que se optó en cambiar totalmente la cubierta incluyendo las tijeras, en este caso las serchas se han puesto serchas nuevas, tejas nuevas, tumbado nuevo tanto en el aula como en la propia galería entonces con esto nuevamente habilitamos este ambiente para que pueda ser ocupado por la unidad educativa como de la misma forma también se ha reparado todo lo que es el tinglado que había sido dañado por la caída de un árbol con un ventarrón, un ciclón que vino muy fuerte y hoy ya los niños nuevamente cuentan con su tinglado en su cancha deportiva para que puedan seguir haciendo bajo sombra sus prácticas deportivas en horas de educación física practicar cualquier campeonato, digamos, que vean los directores o los profesores de educación física bueno, eso era lo que nos tenía preocupados hoy estamos más tranquilos porque ya se ha concluido esto y está en beneficio de toda la comunidad estudiantil Doctor, algo para poder hacer conocer a la población el tema del mantenimiento que se hace en la unidad educativa en todo el municipio hablamos del área urbana y rural ¿eso se hace constantemente en todo el área? bueno, nosotros planificamos y esto lo venimos haciendo desde la primera gestión del alcalde todo el mantenimiento a inicio de la gestión y bueno, también se contemplan algunas mejoras que siempre exigen la unidad educativa en educación y salud nunca uno, digamos logra satisfacer todas las necesidades que tiene la unidad educativa peor, los directores siempre están peleando por más pero atendemos lo básico que es mantener primero dejarla en cuestión de pintura de goteras todo eso en buenas condiciones en cuestión de plomería, electricidad en buenas condiciones y ya cuando vemos que de verdad la necesidad es imperiosa y hay que hacer algunas otras mejoras como aumentar un aula o renovar o reponer algún techo como en este caso lo hacemos porque si no, no habría presupuesto que alcance y eso lo hacemos en el área urbana como en el área rural también hacemos el mantenimiento de áreas verdes de áreas deportivas de manera permanente cosa que brindemos la seguridad respectiva a todos nuestros estudiantes entonces este espacio ya que se ha hecho en el mantenimiento ya está listo para... así es, ustedes lo están viendo ¿no? totalmente mejorado y bueno, ya depende de la directora ¿no? que nuevamente haga que los estudiantes que tenían asignado esta ola puedan ocuparla gracias 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 por ver el video.